Hola a todos, el día de hoy les traigo el video sobre cómo realizamos este trabajo y les voy a estar explicando o dando algunos consejos sobre qué podemos hacer o cómo podemos trabajar cuando nos toca tatuar piel morena, ya que muchas personas piensan que no se puede dejar un buen trabajo o es algo muy complicado de trabajar, pero pues la verdad es que sabiéndolo, trabajar de la manera correcta pues podemos obtener buenos resultados y pues el tatuaje va a quedar bien, todo depende de la manera en la que tú trabajes tus sombras para este trabajo las aguas que utilizamos fueron para sombras 11RM, 15RM y 19RM y para líneas 7RL y 3RL antes de continuar con la explicación, pues quiero que entiendan o que sepan que todo lo que se va a decir aquí es sin afán de racismo ni nada de eso pues yo también soy de piel morena pero pues quiero que lo tomen en cuenta, para que después no vayan a decir alguna u otra cosa por ahí entonces tengan en cuenta que esto es solamente informativo ya que los tatuadores nos vamos con todo tipo de piel entonces la intención de este video es informar o ayudar a que puedan trabajar en este tipo de piel no es con ningún otro fan de denigrar ni hacer burla de ningún tipo de persona entonces dicho esto comenzamos con la explicación lo que les recomiendo antes que nada al tatuar piel morena es que pues solamente al ser una piel morena ya tenemos una base de tono por decirlo de alguna manera un poco oscura entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de no saturar tanto de tinta la piel porque si no estaríamos perdiendo el contraste entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar algunas partes completamente libres de tinta para que el tatuaje no se vea tan saturado y no se vea como una mancha también aquí vamos a omitir por completo el tono claro de las sombras y solamente estaremos utilizando el tono medio y el tono negro puro acuérdense que el tono negro puro también lo utilizamos para generar una sombra oscura no solamente para generar un relleno sólido entonces el tono claro aquí no nos va a servir de nada porque como les decía como ya tenemos una base de piel que es un poquito más oscura si nosotros pasamos el tono claro simplemente vamos a irritar la piel y ese tono no va a quedar en la piel entonces por eso trabajaremos con tonos un poquito más elevados aquí para la rosa estoy haciendo básicamente lo que les estoy diciendo ahorita es colocar una base con un tono medio aquí no estoy utilizando tono claro y posteriormente con el negro puro voy a ir dando volumen en aquellas partes que requieran o que sean un poquito más oscuras aquí estoy trabajando con la 15RM y un voltaje de 7.4 para trabajar la rosa hay que tener mucha paciencia ya que la vamos a estar trabajando pétalo por pétalo y cada una tendrá primero un tono de base medio y posteriormente iremos elevando el tono poco a poco con el negro puro pero acuérdense de que para generar una sombra con el negro puro y no quede como un relleno sólido utilizaremos el voltaje de 7.4 y pasaremos la aguja de manera muy superficial y con un movimiento relativamente rápido para que no alcance a saturar completamente de negro pero si nos ayuda a dejar una sombra oscura para los que me preguntan también cuál es el movimiento de la mano a la hora de generar las sombras la parte de la nariz de la virgen la dejé en tiempo real no está acelerado no tiene ninguna aceleración así que ahí van a poder ver cuál realmente es el movimiento de la mano para generar poco a poco las sombras pero eso ya será como a la mitad del video en donde comenzaremos a hacer la nariz les digo toda esa parte va a quedar completamente en tiempo real aquí para las rosas como les decía como estamos trabajando en una piel morenita hay ciertos tonos que con el paso del tiempo pueden aclarar mucho o incluso desaparecer uno de ellos pues es el tono medio por eso el tono claro perdón por eso ese pues no lo vamos a utilizar de igual manera es recomendable o a veces necesario utilizar un poquito más de línea por ejemplo en este caso al terminar de sombrar o al terminar de realizar todas las sombras de la rosa opté también por delinear todo alrededor de la rosa y todo lo adentro con una 3RL y pues el negro sólido aquí si fue línea sólida de negro esto también para que cuando cicatrice el tatuaje si llegara a desvanecer si llegaran a aclarar un poquito las sombras pues se siga viendo la forma con el delineado aunque al estar utilizando tono medio y tono oscuro es muy difícil que llegue a bajar demasiado la sombra en este caso porque pues ya estamos omitiendo el tono claro pero si es importante o al menos yo les recomiendo que si delineen todo para que no se vaya a perder o no vaya a cicatrizar mal aquí ya con la 19RM y un voltaje de 7.2 para hacer todo el relleno de negro que es también el que me va a ayudar a generar un poquito más de contraste en cuanto a la rosa y la virgen si se dan cuenta en todos mis tatuajes yo utilizo demasiado negro pero hay que utilizarlo de una manera correcta hay que saber en dónde utilizarlo no nada más es poner el negro por ponerlo por decirlo de alguna manera hay que saber en dónde y cuándo utilizarlo para generar un poquito más de contraste y aquí como les decía una vez que tengo terminada toda la sombra de la rosa voy a comenzar a delinear con la 3RL y el negro completamente puro para la 3RL estoy utilizando un voltaje de 6.1 como pueden observar en la rosa hice mucho de lo que les estaba comentando al principio si se dan cuenta hay muchos espacios que dejé completamente limpios que no tienen ninguna sombra y eso hace que por sí solo genere un contraste si yo hubiera saturado toda la rosa hubiera perdido por completo el contraste y el tatuaje se hubiera visto plano esto también lo pueden hacer en pieles claras aunque ahí sí podemos hacer uso un poquito más de los tonos más claritos para que se vea un poco más degradada la sombra aunque en este tipo de piel no es tan necesario ya que como pueden notar la simple piel ayuda a generar ese efecto de la degradación de las sombras es la ventaja también de tatuar piel morenita ya que esta nos ayuda a trabajar un poquito más rápido ya que eliminamos el tono claro de las sombras y el simple tono de la piel nos ayuda a generar esa difuminación de sombras aquí vamos a comenzar con el rostro de la virgen comencé primero con este pequeño bloque de negro la verdad no sé ni por qué comencé por eso pero por ahí comencé y ya después de esto nos vamos a pasar por la zona del rostro primero en la zona del rostro voy a comenzar haciendo la parte más oscura que es la parte que está del lado izquierdo y aquí también me gustaría darles otro consejo cuando estén tatuando y comiencen primero por las partes más oscuras el tatuaje se les va a ver raro para que lo tengan en cuenta tengan en cuenta que cuando comienzan por los tonos más oscuros el tatuaje siempre se va a ver raro porque se ve muy oscuro se ve muy negro y posiblemente es porque estamos poniendo el tono negro pero en cuanto comencemos a poner los tonos más claros o los tonos medios el tatuaje va a ir agarrando forma y esos tonos muy oscuros pues ya no se van a ver tan oscuros aquí la estoy trabajando con una 15RM y estoy utilizando un voltaje de 7.4 aquí estoy utilizando el negro completamente puro simplemente hago lo que les comentaba al principio voy pasando de una manera un poquito más rápida que al hacer un relleno y un poquito más superficial para no generar un relleno completamente sólido también aquí en la parte del rostro habrá muchas zonas que vamos a dejar completamente limpias sin ningún sin ningún tono de tinta y esto por lo que les comentaba al principio que es lo que nos va a ayudar a generar un poquito más el contraste ahorita van a notar que se ve raro el tatuaje se ve raro el rostro cuando solamente tengamos el bloque grande de sombra oscura pero les voy a repetir una vez que pongamos los tonos medios y los negros sólidos ese tono ya no se va a ver tan oscuro y pues el rostro poco a poco va agarrando su forma si tienen miedo de trabajarlo de esta manera porque les digo si se ve un poco raro lo pueden trabajar primero poniendo los tonos medios o los tonos claros y al final los tonos oscuros aunque yo les recomiendo que lo trabajen de esta manera primero los tonos oscuros ya que esto les va a facilitar anotar o distinguir los tonos medios es mucho más fácil colocar los tonos más claros cuando ya tienes tu base de tono oscuro entonces para que lo tomen en cuenta si lo quieren trabajar de una u otra manera aunque yo les recomendaría que lo trabajaran primero colocando las sombras más oscuras y después poco a poco las sombras más claras no se olviden de dejar su like si les gusta este tipo de contenido déjenme aquí abajito en los comentarios que les pareció y compártanlo para que lleguemos a más personas eso me ayudaría mucho para seguir creciendo en el canal y pues para poder seguir subiendo contenido también aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de mis redes sociales tanto como Instagram como Facebook para que me puedan seguir y puedan ver más en mi trabajo ya que hay trabajos que no puedo grabar y pues solamente por ahí lo van a poder ver también para los que me preguntaban cuántas veces paso por el mismo lugar para saturar la sombra ahorita en este video pues como podrán ver he pasado muchas veces por la misma zona para saturar el tono pero como pueden ver la piel no está lastimada la piel no está sangrando y no se ve irritada no se ve roja esto es porque como siempre les digo hay que trabajar de una manera muy suave y superficial tratar de pasar la aguja raspando la piel no clavándolo tanto en la piel pues para generar el tono que deseamos y pasar cuantas veces querramos sin lastimar la piel sin lastimar la demás pues ya una vez que tengo la base del tono oscuro ahora si voy a comenzar a suavizar las sombras y con la misma 15RM y el mismo voltaje 7.4 voy a estar colocando los tonos medios de las sombras y voy a tratar de unirla o encimarla con el tono oscuro que tenemos ahí para que no se vea tanto el corte sino que se vea como una transición de las sombras entonces vamos a tratar de unirlas o pegar las sombras para que pues el degradado se vea un poquito mejor aunque en realidad aquí no hay que degradar tanto ya que si se ve un poquito más marcado de donde empieza la sombra oscura y donde empieza también la sombra clara aquí toda esta parte del labio la voy a estar usando también con la 15RM y el tono negro puro para generar los rellenos de la oscuridad de la boca y con ese mismo negro puro voy a estar haciendo los tonos medios de los labios acuérdense nuevamente que aquí para generar un tono oscuro con el negro puro es solamente pasar de una manera superficial y un poquito más rápido para que no nos vaya a quedar un relleno sólido ahorita se pueden observar cuando teníamos solamente el bloque oscuro en el rostro el tatuaje se veía demasiado oscuro se veía raro pero ahora que ya estamos colocando los tonos medios ya comienza a agarrar un poquito más de forma todo el rostro por eso les digo que no se preocupen cuando vean que su tatuaje va quedando raro porque pues poco a poco va a ir tomando forma cuando vayamos teniendo todos los demás tonos que hacen falta y ahora sí como les comentaba al principio del video esta parte es la parte de la nariz vamos a estar trabajando esta parte sin ningún tipo de aceleración todo lo que están viendo ahorita es el movimiento real es el movimiento a tiempo real el movimiento que yo hago a la hora de estar tatuando y como siempre les comento es hacer una trama primero pasar la aguja de un lado y luego pasarla de otro lado por ejemplo de izquierda a derecha y después de arriba hacia abajo para ir generando la saturación en cuanto a la sombra y pues esa sombra cuando cicatrice no se nos vaya a borrar también acuérdense primero trabajar con una base en este caso lo estoy haciendo con un tono medio con el tono medio de las sombras y posteriormente con el negro puro voy a comenzar para dar el volumen a esa parte de la nariz entonces lo dejo ahorita con el video en tiempo real para que puedan observar bien bien el movimiento de la mano y cual es la posición que utilizo de la aguja para generar todos los detalles en cuanto a la nariz y las sombras en general como pueden ver en algunas zonas no utilizo la aguja completamente plana sino que solamente utilizo las orillitas aquí para generar la sombra oscura de la nariz utilice el tono medio pero sumergí un poquito en el tono negro puro para que me diera un tono un poquito más oscuro sin llegar al oscuro más intenso entonces también podemos utilizar este tipo de mezclas ya sobre la retapa con la aguja para ir obteniendo o variando un poquito más en cuanto a los tonos ya para las partes más oscuras que se asemejan casi casi al negro puro pues ahí se utilice el negro completamente puro ya no utilicé ninguna ninguna rebaja con algún otro tono por ejemplo en la parte de aquí que las fosas nasales van completamente rellenas de negro pues toda esta parte ya la estoy utilizando con negro puro ya que me va a ayudar a rellenar las zonas negras y también me va a ayudar a generar las sombras oscuras entonces aquí ya no hay tanta necesidad de cambiar a un tono medio porque lo puedo realizar fácilmente con el tono negro puro si a ustedes se les complica o tienen alguna complicación en cuanto a esto pues utilicen el tono con el que se sientan más cómodos acuérdense que todo lo que les digo aquí es solamente informativo ya dependerá a ustedes si les funciona al 100% o les funciona solamente alguna de las cosas que les explico yo les aconsejo que tomen solamente las cosas que en verdad les funciona que no traten de hacerlo todo 100% igual a como yo lo hago sino que vayan viendo cuáles son las cosas que les funcionan y solamente tomen esto solamente lo que les funciona como pueden ver ahorita en la grabación en tiempo real si trabajo con mucha paciencia si se dan cuenta mi mano no está tan apurada y no se ve como que trate de terminar ya como que quiero terminar rápido para irme a mi casa sino que la voy detallando poco a poco y con mucha calma como les comento en videos anteriores no suelo tardar tanto en un trabajo de hecho en este tardé como 2 horas 2 horas y media pero siempre trato de trabajarlo con la mayor paciencia posible y creo o espero que eso se note como les digo o como les muestro en este pedazo del video no trabajo de una manera acelerada trato de trabajar lo más calmado posible para detallar lo mejor posible entonces yo les recomiendo que ahorita no busquen ser rápido sino que traten de dejar un buen trabajo y ya para terminar también aquí vamos a estar utilizando línea acuérdense que les había dicho en el principio del video que en este tatuaje vamos a utilizar demasiadas líneas para que cuando cicatrice no se nos vaya a borrar entonces con la misma 3RL que delineamos la rosa vamos a estar delineando parte de los labios y parte de la nariz acuérdense que la 3RL estamos utilizando ahorita con el negro puro y un voltaje de 6.1 por ahí yo sé que muchos van a decir que el tatuaje en realismo no lleva líneas y pues es relativamente cierto pero pues no es lo mismo dibujar en un papel que tatuar sobre piel la piel siempre va cambiando siempre va va tirando la piel muerta entonces el tatuaje pues va a sufrir muchos cambios entonces yo les recomiendo que para que el tatuaje sea un poquito más duradero utilizar algunas líneas obviamente utilizar líneas delgadas tampoco líneas tan gruesas para que no se vean tan marcadas porque si se dan cuenta a pesar de que está delineado cuando lo ven de lejos no se ven tan marcadas las líneas se ve nítida la nariz se ve nítido el labio pero no se ven tan marcadas las líneas esa es la ventaja de utilizar líneas delgadas y pues el tatuaje cuando cicatrice se va a ver nítido se va a ver bien no se va a perder ninguna de las sombras ni ninguno de los detalles del tatuaje para hacer las lágrimas las estoy haciendo de igual manera con la 3RL y estoy utilizando también el negro puro y estoy utilizando el mismo voltaje de 6.1 aquí no he variado nada de lo que estaba haciendo con anterioridad y aquí en la parte derecha del rostro si se dan cuenta ya no voy a poner ninguna sombra va a quedar completamente con el tono de piel como les comentaba cuando estamos tatuando piel morena piel morenita no es necesario saturar todo de sombras ya que si no se va a ver el tatuaje como una mancha o se va a ver demasiado oscuro entonces en toda la parte derecha del rostro ya no voy a utilizar ninguna sombra más que para dar un poquito de volumen en la parte del ojo pero solamente ya en cuanto a la mejilla y toda esa parte de ahí ya no voy a poner nada de sombra y si se dan cuenta ahora que ya tenemos los tonos medios y los tonos claros en el rostro ya la parte izquierda ya no se ve tan oscura pero es precisamente por esta variación de todos los tonos de igual manera a mi parecer lograba un mejor contraste dejando la parte derecha sin nada de sombras completamente libre de piel ya que como la parte izquierda la tenía un poquito más oscura pues esto me ayudaba a generar un poquito más de contraste ahora con la 3RL y el negro puro voy a generar algunos puntitos que me van a ayudar a funcionar como texturas en cuanto al velo de la virgen acuérdense que aquí no es necesario que lo hagamos 100% fiel a la imagen de referencia pero sí que nos dé la intención de que es un velo entonces también a esta parte habremos de tenerle un poco de paciencia y posteriormente que tengamos el texturizado pues vamos a colocar algunas sombras para suavizar las texturas para generar la profundidad del ojo y las cejas como son tonos un poquito más oscuros no me sirve de nada poder poner una base con un tono medio entonces la voy a hacer directamente con el negro puro aquí estoy utilizando la 11RM y un voltaje de 6.8 y un voltaje y un voltaje y un voltaje aquí para la parte del ojo izquierdo voy a estar haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el ojo derecho lo voy a estar haciendo con la 11RM y el mismo voltaje y con el mismo tono negro puro si se dan cuenta ya ahorita que ya hay un poco más de variaciones de tonos en el rostro ya se ve un poquito mejor, ya se ve más difuminado, ya se ve más detallado, incluso más nítido pero es precisamente por eso, por la variación de tonos, les vuelvo a repetir no tengan miedo cuando al principio su tatuaje se vea demasiado oscuro porque lo vamos a suavizar con las sombras claras o las sombras de tono medio si se dan cuenta ahorita a pesar de que los tonos son medios, no hay ningún tono clarito no se ve tan oscuro y eso es precisamente por la base del tono de piel que ya tenemos por eso les digo que es muy importante dejar varios pedazos de piel sin nada de tinta para que esto nos ayude a generar un poquito más el contraste les vuelvo a repetir, no tengan miedo de trabajar este tipo de pieles yo he visto muchos tatuadores que siempre están publicando que quieren tatuar piel clara que no les gusta tatuar este tipo de pieles pero la verdad no sé por qué, si se puede trabajar de una manera correcta y se puede trabajar bien simplemente es cuestión de saberla trabajar y de saber cuáles son los tonos que podemos utilizar en este tipo de piel, entonces no hay que hacerle el feo a este tipo de piel ya que pues si se puede trabajar, como pueden ver en este video si se puede trabajar y se puede dejar un buen trabajo pues luego imagínense si todos nos pusiéramos así si al menos yo me pusiera así de no querer tatuar piel morena pues no tendría trabajo ya que todos en donde yo vivo somos así todos estamos con ese mismo tono de piel yo tengo ese tono de piel y también tengo tatuajes, también me han tatuado a mí entonces no hay que hacerle feo a este tipo de pieles ya en esta parte ya tengo terminado, con eso terminamos bien la parte del rostro ahora solamente nos faltaría los rellenos sólidos de negro pero esta parte pues al ser relleno no la grabé completamente toda ya que no vi la necesidad, ya que ya les he explicado varias veces como realizar el relleno pero como les comentaba al principio del video, si uso demasiado negro para ayudarme a generar más el contraste aquí voy a comenzar utilizando el negro desde la parte de arriba y poco a poco al acercarme al rostro de la virgen voy a ir difuminando el tono para que pues tampoco se vea el negro completamente cortado y tampoco se vea todo demasiado demasiado oscuro y pues ya solamente con eso estaríamos terminando el tatuaje ya solamente nos faltaría colocar los brillos de blanco aquí si usé también un poquito más de blanco de lo normal en la parte de, al menos de la rosa para ayudarme a levantar más algunas partes del brillo la recomendación que yo les doy a la hora de poner blanco es que si pueden, si tienen la oportunidad o la posibilidad lo hagan con una aguja completamente limpia o una aguja que no hayan utilizado durante el proceso del tatuaje ya que por más que lavemos la aguja siempre quedan restos de tinta en ella entonces se puede mezclar con la tinta blanca y al final el tono que vamos a estar poniendo en la piel va a ser un gris entonces yo les recomiendo que si tienen la posibilidad háganlo con una aguja completamente limpia para que les deje un blanco completamente puro se dan cuenta ya con los brillitos de la rosa comienza a resaltar un poquito más en la parte de la virgen pues no vamos a poner tanto blanco solamente en algunos pedazos de los labios en las lágrimas y tantito en algunos brillos de los ojos en realidad no me gusta abusar tanto del blanco y pues bueno prácticamente con esto estaríamos terminando nuestra pieza con esto estaríamos terminando nuestro tatuaje como siempre espero que les haya servido espero que les haya gustado espero que toda la información que se les dio en este video les sea realmente de ayuda si fue así pues los invito a que dejen su like déjenme en su comentario que les pareció aquí abajito compártanlo para que podamos llegar a más personas acuérdense que eso me ayuda mucho ayuda a crecer el canal y pues ayuda a que sigamos subiendo video y pues sin nada más de mi parte los dejo con los toques finales ya terminamos todo ya pues solamente es cuestión de limpiar bien bien la pieza para posteriormente tomarle la foto y pues sería todo sin nada más de mi parte los dejo con la parte final los veo en el próximo video cuídense mucho y bye y Gracias por ver el video.